No, es que me iba a pasar, es que... Ya listo, edítame después Ya, vamos Uno, dos A la una, a la dos Vamos, Rony, chino del alma y muere el corazón Eso Y en el solo pesito La monedita monedaria Eso ¡Cállalo! Oh, sí Gracias a ver Sí Día Y en el solo pesito Sí Día Sí Los Los Cállalo Día ¡Epa! ¡Chino de larga, escucha! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esta sí! ¡Vamos bailando! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Chino de larga! ¡Roni corazón! ¡Roni corazón! ¡Mari corazón! ¡Mari corazón! ¡Mari corazón! ¡Era el chino de larga! ¡Mari corazón! ¡Y este que se ve! ¡Solo machiño! ¡La morita con Lola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y para sobrarlo! ¡Paperucho! ¡El cuco! ¡Esa vueltecita! ¡Mari, Mari, Mari! ¡Esa vueltecita! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mari! ¡Mari! ¡Adiós! ¡Adiós!